En Venezuela el Producto Interno Bruto retomó la senda del crecimiento económico ubicándose aproximadamente en 4,2% durante todo el ejercicio fiscal del año 2011, superando la meta del 2% que había sido establecida en el presupuesto de la Nación. La recaudación no petrolera, el 31 de diciembre ha superado la meta estimada para el año 2011 en 33%, al ubicarse en 147 mil millones de bolívares, monto este superior en 37 mil millardos a la meta inicial pautada en el presupuesto de 110 mil millones de bolívares. Una muestra del dinamismo de nuestra economía y de la capacidad de consumo de nuestro pueblo.